¿Qué importa? Gol de Peñarol, Máximo Alonso Una jugada más de incomplejo de juveniles Porque la tuvo Betancourt Que recuperó la pelota contra la tribuna olímpica El balón que vino para Rossi se escapó De la marca de Pereira y el centro para que Alonso Con una volea croática Prácticamente parado en el mismo lugar Girara su cuerpo Y rematara de pierna zurda Contra el posto izquierdo del guardameta Nicolás Gentilio cuando crecía en el partido Peñarol en 22 del complemento Pasa a ganar una cero a Racing Y la jugada nace por el sector Por donde Peñarol estaba encontrando Esa meta para jugar ¿Cuál el sector de la tribuna olímpica? ¿Cuál el sector de la izquierda de su ataque? Recupera la pelota El jugador Betancourt La pelota va para Rossi Rossi la mete cruzada Cruza toda el área y solo Absolutamente solo Estaba Máximo Alonso Para maximizar la posibilidad Para hacer que la pelota durmiera en la red Y para poner el 1 a 0 de Peñarol Que hace un buen rato Monopolizaba al varón Que hace un buen rato Era más que su rival Y ahora Lo marca en el tanteador Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Quiere romper la racha Matías Arezzo Señores estamos en este momento En 36 minutos de este segundo tiempo Baila para un lado y para el otro Nicolás Gentilio que está prácticamente Haciendo ejercicios aeróbicos Contra la raya fatal Le va a pegar Matías Arezzo A la pelota corta carrera Por parte del 19 ¡Gol! 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 De Pegarol Matías Arezzo Y con suspenso Se saca la mufa El goleador Carbonero Que arremató suave al medio Con los pies Gentilio Logró tapar la pelota Pero le sirvió A bandeja El rebote Para que Arezzo fusilara Tranquilamente Y en 37 minutos De este segundo tiempo Termina liquidando el partido El Mirasol Racing 0 Peñarol 2 Con suspenso incluido Matías Arezzo rompe la mufa Con tremendo traste Y ahora se saca la mufa El jugador de Peñarol Le pegó al medio Y no le pegó bien La saca Gentilio Con sus pies Pero queda corto Queda a pedir de boca Para el número 19 De Peñarol Que la toca Para meterla adentro No le había pegado bien Ligó en el rebote Se saca la mufa Arezzo Gana Peñarol 2 a 0 Y este está Re contra liquidado Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI